La creatividad aporta muchísima felicidad y muchísimas sorpresas en el día a día. Creo que te puedes dedicar a una profesión creativa, pero también puedes vivir tu vida con muchísima creatividad. No pedirle mucho a la vida, pero dejar que la vida te vaya sorprendiendo y en el camino encuentras muchas sorpresas. ¿Cuál es el consejo más importante que has recibido? Creo que en mi caso mi personalidad ha sido una personalidad de ir con mucha inercia en la vida, tirar para adelante, tirar para adelante, tirar para adelante. Y yo tuve un maestro, mi maestro de interpretación, Juan Carlos Coraza, que me dijo, para, piensa, respira y a partir de ahí, construye. ¿Cuál es el consejo que seas feliz de no haber escuchado? No lo hagas. Y tenía que haberlo escuchado en algún momento y no hacerlo, pero lo he terminado haciendo. Así que muchas veces me planteo que es bueno en la vida equivocarse, tropezar. Yo tengo dos sobrinos y muchas veces pienso, si en algún momento me va a tocar decirles, no lo hagas, creo que seré muy pudoroso, porque creo que lo tienen que descubrir ellos. ¿Qué consejo daresti a las nuevas generaciones que esperan de realizar el sueño? Creo que lo más bonito que tiene el ser humano es la vulnerabilidad que tenemos y cómo eso nos convierte en seres peculiares. Creo que encontrar la autenticidad de uno es un camino hacia el éxito. Gracias, Miguel. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. ¡Gracias!